¿Cómo se puede adaptarse a las constantes exigencias del mercado? Adaptarse a las constantes exigencias del mercado es la premisa fundamental tanto para nuevos empresarios como para los más veteranos. Según los expertos, buena parte del éxito reside en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Golf No. 1 nació tras la crisis de la construcción, en la que tuvimos que prácticamente casi todos parar. Yo llevo jugando golf muchos años, conocía un poco el mercado, conocía el producto. Creemos que Tenerife reúne unas condiciones maravillosas para recibir turistas de golf 365 días al año. Cuando hace cuatro años José Miguel decidió montar su propio negocio, uno de los principales escollos que tuvo que sortear fueron las nuevas herramientas de trabajo. En mi entorno más de uno me decía que estaba como una cabra. ¿Por qué? Porque decía que por mi edad ya tenía casi la edad de jubilarme y meterme en todo este mundo, que si el Facebook, que si Twitter, que si Instagram, que si Pinterest. Todo esto se trata de innovarse o morir. Nos vamos ahora mismo a unos talleres que se llaman precisamente innovar en los modelos de negocio del siglo XXI. Junto con José Miguel, casi un centenar de personas asisten a los talleres que ofrece la Cámara de Comercio en Santa Cruz de Tenerife. El objetivo es analizar un nuevo modelo de mercado. Tu modelo de negocio que hasta ahora te ha funcionado y que se está viendo amenazado por muchos aspectos relacionados con la comunicación o la tecnología, pues tú seas capaz de incorporarlo y mejorar tu modelo de negocio tradicional. Según los expertos, tanto empresarios como futuros emprendedores deben ser realistas con las expectativas, analizar la demanda y aumentar su visibilidad en todos los soportes de comunicación posibles. Todo este concepto...